Fran Sánchez A sabiendas de que una a todos noches vas a estar aquí He preparado mi alma para entregártela toda aunque te olvides de mí A sabiendas de que en unas o dos noches no volveré a sonreír La felicidad que hoy siento compensará la tristeza con la que voy a vivir Pero hablemos del presente, no te muevas que la gente está pendiente de ti De esa sombra tu belleza y yo celoso no quiero compartir nada de ti Chicos ya el jardín en el bastón floreciendo a tu lado, flores rojas y alelí No te muevas que hay el campo floreciendo contigo, no, no te muevas de allí A sabiendas de que no eres completamente de mí La parte que a mí me toca es mi razón, mi deseo y mis ganas de vivir Pero hablemos del presente, no te muevas que la gente está pendiente de ti De esa sombra tu belleza y yo celoso no quiero compartir nada de ti Chicos ya el jardín en el bastón floreciendo a tu lado, flores rojas y alelí No te muevas que hay el campo floreciendo contigo, no, no te muevas de allí A sabiendas de que no eres completamente de mí A sabiendas de que no eres completamente de mí A sabiendas de que no eres completamente de mí He preparado mi alma para volver a vivir A sabiendas de que esta noche no volveré a sonreír No se asombra tu belleza, no, no te muevas de allí Para mi gente de San Carlos, Villa Francisco y Villacón Aquel ojo es el malecón A esa mierda Porque esta vida no puedo vivir sin ti Lo foco que a mí me toca, es mi razón de vivir Están creciendo rosas rojas y adelí A esa mierda No se asombra tu belleza, no, no te muevas de allí Quédate